Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Secretos de Cocina. Tenemos pues nuestro set ya decorado a Navidad. En casita ya pusieron su arbolito o estarán pensando también, bueno, vamos a sacar los adornitos y a poner muy bonita la casa. Es una fiesta pues universal, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros aquí en el programa pues lo celebramos de la forma como sabemos celebrarlo, con recetas. Hoy vamos a hacer una receta que es Aprovechando el 100. Bien, al mismo tiempo vamos a pensar en una merienda nutritiva. Después de este corre-corre de la Navidad ponemos el arbolito, salimos a hacer compras. Bueno, se pueden comer esto como una deliciosa merienda. Muy buenos días para ti, Chef Mario. ¿Cómo amaneciste? Ya estás cocinando. Ya estoy aquí haciendo un quesito para una receta que les traigo hoy. Ahorita que dices merienda nutritiva, el chorro con yuca no entra ahí, ¿no? Ay, pues está bien, sí, bien. Nada, nada nutritivo el chorro con yuca. Hay que traer. Hay que traer el chiquimula, dice la profesora. Me acuerdo el chorro con yuca porque justamente me encontré a un señor que me dice, ¿Usted es chiquimulteco? Yo digo, sí, es chiquimula, tal vez chiquimulteco. Entonces le mando saludos al señor Carlos Recinos, que también nos mira siempre en el programa. Me cuenta que él tiene apuntadas las recetas. Entonces, don Carlos, un abrazo, un placer haberlo conocido en el súper. Saludos, Carlos Recinos. Sí, muy bien para usted. Qué bueno que también nos sintonicen, caballeros. Sí, hay un montón de gente que... Yo sé, los hombres cocinan muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, miren, la resta para el día de hoy son unos nachos. Pero qué nachos, mi gente, van a ver que están geniales. Esto es el perfecto nacho. Miren qué cosa más rica. Entonces, ¿qué tengo por acá el chef? ¿Qué está haciendo el chef ahí? Para no poner queso cheddar, que es lo muy común en todos los rachitos, yo lo eliminé. Ahí la resta aparece, pero lo quité. Hice una mezcla de queso mozzarella con queso parmesano, un poco de crema y un poco de leche. A esto solo le voy a agregar un poco de sal y pimienta. Como una salsa de queso. Realzar los sabores, claro, una salsita de queso. Y ahí lo estoy moviendo para que vayan un poco más de consistencia. Lo voy a bajar un poquito al fuego y vamos a ver ingredientes para hacer estos nachos. Pero son los mero nachos perfectos. Vamos a ver. Para nachos, ¿qué nachos? Son las salsas de laturas de carne de 106 gramos. Una libra de pollo desmenuzado. Dos tazas de nachos. Dos tazas de queso cheddar líquido. Un tomate picado. Media cebolla picada. Vamos a hacer un piquito de gallo con eso. Una taza de frijoles colorados, cocinados. Medio vaso de crema. Pizca de sal y pimienta. Perfecto. Bueno, esta salsita ya está lista. Vamos a retirar... Vamos a ver. ¿Vas a usar esta ahorita? No. La puedes usar. Perfecto, se va por acá entonces. ¿Qué voy a agregar acá? Vamos a agregar solo los frijolitos. Déjenme ponerle fuego a esto. Fuego. Calor. La gente me dice, ¿Por qué ese fuego si no tiene fuego ahí? El calor, el calor, Miguel. Miren, agrego entonces por acá mis frijolitos colorados. Pueden hacer con frijol negro, con frijol colorado. Lo pueden hacer también con frijoles bayos. Esto es como a usted más le gusta. Me estaban contando que los frijoles rojos tienen muchísimas propiedades. Así que a veces, pues no nos quedemos solo en los frijolitos negros, sino también, pues probemos a cambiar un poquito, ¿verdad? Fuego colorado es rico, ¿no? Y para hacerlos con longaniza, chorizo, con carnita. En mi pueblo se acostumbra mucho el frijol colorado con cueritos de cerdo. Qué cosa más rica. No es muy nutritivo, pero es delicioso. Lo admite. Sí, lo admite. Eso no va entre ninguna dieta de ningún tipo, pero son buenos, ¿sabes? Así no lo puedo negar. Pues es que, mira, la dieta equilibrada, pues comer de todo, pero en las cantidades es lo que hay que medir, ¿no? Y también, pues, lo que tan seguido lo... Tanto las porciones como qué tan seguido lo consumes. Sí, no, tienes toda la razón. Hay que tener buena distribución alimenticia de saber qué comer, cuándo comer. Le recomiendo también, siempre para los que hacen gimnasio o hacen ejercicio, salen a caminar, cualquier actividad que usted haga, siempre piense, vamos a ver, mañana voy a salir a correr unos 10 minutos, bueno, me puede dar el gusto de comerme algo hoy un poco más pesadito, porque va a servir de energía y también lo va a consumir durante el ejercicio. Solo es cuestión de adaptarse, van a ver que le va muy bien a sus dietas. Miren, aquí voy con la cebollita. Y les tengo un tip. La primera vez que yo aprendí a hacer nachitos, que me gustan mucho y todavía se hacen, o los hago a veces, es con las tortillas que les van sobrando, ¿sí? Simple y sencillamente las ponen, córtanlas en triangulitos, las cortan en triángulos, las meten en una bolsa, pónganlas que quieran un poco de sal y las ponemos a congelar. En el congelador, ¿qué es lo que pasa? Pierde la humidad extra que trae la masa y a la hora de freírlos, quedan crocantes y deliciosos. Les ponen un poquito de sal y también buenísimos. También les sirve para decorar y es una forma de que las tortillas se quedan ahí, uno las pone en el frío, se arruinan y las tiramos, tratemos de no desperdiciar. ¿Y sabes qué es para decorar? Bueno, puedes hacer, por ejemplo, yo vi que me presentaron en un restaurante una omelette con tortillitas así, en tiritas, o para la sopa también, por encima. Para las sopitas queda bien, eso sí lo hemos hecho aquí en el programa, para las sopitas. Para las sopas queda genial. Vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, miren, ya tengo entonces listo piquito gallo. Le pueden poner culantro, le pueden poner limón, no hay ningún problema. Sí, esto es para que le quede rico. Es al gusto, ¿no? Es al gusto. Yo no sé qué tiene el pico de gallo, pero cómo compone todo lo que uno prepara. ¿Se recuerdan el desayuno que hicimos con huevos estrellados? Es el pico de gallo, qué bien le quedó. Es rica. Es riquísimo. Para hacer en tostaditas, para hacer con huevit, bueno, va con todo. Y para los nachos, con cremita, con esta salsita, con unos frijolitos, uf, qué nachos. Y con eso pueden, ustedes saben la casita, pueden ver televisión y va a quedar muy bien. ¿Y cómo era la historia de los nachos? ¿Alguien que se llamaba Ignacio o cómo? ¿Ignacio? No sé, cuéntamela, ¿la sabes? A ver, aquí tenemos la historia, es el dato curioso, ¿no? Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. A ver, producción, ¿cómo fue la cosa? A ver, nos va a contar desde el principio. Dice, la historia del origen de este platillo varía en esta ciudad, pero se sabe que una de las personas que en la mesa aquel día le preguntó al mesero, usted, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, le preguntó, dijo, ¿cómo se llama? No el mesero, sino que refiriéndose al platillo. Pero el mesero respondió con su nombre, ¿no? Que es el hipocorístico, o sea, como le dicen a los que se llaman Ignacios, y él dijo Nacho. Desde ahí el platillo fue incrementando su fama y simplemente le pusieron el nombre de Nacho. Nachos. ¿Qué? Nachos. Sí. Aquí hay un restaurante en Guatemala, no voy a decir nombres, pero hay un restaurante en Guatemala que estuvo a punto de la quiebra, estuvo así, que ya dijeron, los dueños dijeron, bueno, no, esto ya no da para más. Ya no funciona. Ya no funciona, y miren, aquí voy a poner naturas ahorita en mis frijolitos. Uy, qué rico, no vas a botar el empaque en casa, recuerden, si utilizan naturas, guardar los empaques, las cajitas de margarita y mirasol para canjearlas por hermosa vajilla. Y entonces, ¿qué pasó con el restaurante? Y entonces, este restaurante vino y, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué tenemos ahí? Rematemos lo que tenemos. Mira ahí, tanta cantidad de nachos. Empezaron a hacer nachos y hacer nachos, y se vieron muy famosos por sus nachos, que al sol de hoy, pues están muy, muy bien y les va muy bien el restaurante por sus nachos. Y yo cuando voy ahí, pido nachos, que son deliciosos. Ah, ya sé cuál ha de ser. ¿Ya sé cuál ha de ser? Ya sé, ahí te digo después. Pues eso sí, eso es famoso por eso. Miren, ya tenemos todo listo. Vamos a agregar un poco de sal y pimienta acá. Sal y pimienta al pollo también, para que tenga buen sabor. Ya tengo mi salsa de queso, tengo mi salsa roja. Vamos a ver que esta dé un poco más de espesor. Qué rico los circulitos. Un buen platillo para presentarlo en un convivio, ¿no? Sí, esto. Esto es para convivio, reunión. Si llega la familia a la casa y están apuraditos y no quieren hacer algo, eso lo ponen y va a quedar muy bien. Para el partido de fútbol con los amigos. También. Para la plática con las amigas. ¿Te imaginas que en la posada den estos nachos? ¡Ala! Dicen, ¿qué posada más buena? No, para mí posada, sin tamal no es posada. Por eso me dijeron... No, aquí en Guatemala no, en la capital no se suele dar siempre tamal. No. No, dan más bien así tostaditas o... Ah, pero está bien. ...una cosa ligera. Sí, ustedes dan tamal. Hay que irnos a Chiquimula, a pasarlas toda la temporada. Ahorita ahí en una aldeita, Chiquimula, me invitaron a las posadas. Me dijeron, mira, chef, se vienen a las posadas, lo invitamos. Y yo, ay, con todo honor y gracia y gusto de irnos a las posadas de acá, les digo. Te rogar, te rogar. Hay dos posadas, en la mañana hay una, en la tarde hay otra. Y dan tamales, tamalitos, torrejas, molletes. No, hombre, eso es de locos. Entonces, ya saben que para allá voy a hacer las posaditas, voy a ir a comer y disfrutar con la gente. A la fuerza vas. Ah, sí, yo voy a la fuerza para todo siempre. Miren, ya tengo listo todo. ¿Qué hacemos? Vamos a... Vamos a ir repasando, lo voy a montar de último, porque no quiero que se me van a aguardar mis nachos. Así mis compañeros acá en cámaras, pues disfrutamos de hecho nachito. Entonces, vamos a ir repasando para que Amaya también comience con su receta. Y yo me sigo comiendo para acá los nachos. Vamos a ir repasando, gente. Colocamos en una sartén salsita naturas, carne, el queso cheddar y mezclamos y reservamos. Colocamos los nachos en un plato, bañamos con la mitad de la salsa, agregamos pollo, pico de gallo, frijoles, salsa y crema. Y esto, miren, con un fresco de crema, pero sí a la clásica cremita. ¡Qué rico! Deliciosa. O también con uno de pepita, me va a encantar. Vamos entonces ahora con Amaya que nos trae algo que qué es. Tenemos nuestra sección Aprovechando al 100. A ver, ¿y qué hacemos en casita cuando la fruta se nos está pasando? No nos dimos cuenta. Quizás, miren, nos suele pasar cuando hay frío que la fruta como que está fría, no me la voy a comer. O dejamos de tomar la fruta en la mañana, en el licuado, lo que sea. Y resulta que se nos maduraron muchísimo. Entonces, tenemos una idea muy bonita para hacer cuando la fruta está muy madura y queremos todavía aprovecharla. Veamos los ingredientes. En esta mañana, en nuestra sección Aprovechando al 100, vamos a utilizar la fruta madura para hacer unas fresas con crema y banano. Necesitamos dos cucharadas de maicena, sabor fresa, disuelta en agua. Esta de acá. Utilizaremos además tres tazas de fresas, que son las que ya se nos están pasando de maduras. Una taza de azúcar. Tenemos un limón, vamos a utilizar tanto su piel como su jugo. Utilizaremos además bananos. Tenemos por acá cuatro bananos pelados y rebanados. Tenemos tres tazas de yogur blanco. Delicioso el yogur blanco. Y por último, cinco hojitas de hierbabuena picada. Y una taza de almendras en glasca. También es como una merienda ideal para los pequeños de la casa. Así que también pueden ustedes prepararla para que refaccionen muy bien. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Estas fresas se nos pasaron. Están un poco aguaditas, tristemente. Pero no se preocupen, las vamos a aprovechar. Bueno, aquí les cuento que ustedes están viendo aquí el empaque que lavé. Lavé el empaque para guardarlos. Ir colectando porque son cuatro empaques vacíos de Naturas, más una cajita de margarina mirasol. Estos los vamos a ir guardando. Yo lo lavé un poquito para que no se guardar los sucios, ¿verdad? Y ustedes pueden ir a cualquier agencia Guatex a canjearlos por vajillas. Siempre pendientes de eso. Entonces, sí están muy aguaditas las fresas. Pero no las tiren porque qué pena. Además, son caras. No podemos desperdiciar. Así que las vamos a terminar de rebanar. Incluso algunas están tan aguaditas que ya solo machacaditas con un tenedor. También las podríamos hacer. Y ya que las tenemos en cuadritos, las vamos a colocar en un poco de agua que pusimos a hervir. Lo tengo yo acá en el fuego. Tenemos el agua. Acá está. Miren, vamos a ir colocándolas en agüita. Y le voy a bajar el fuego. Le vamos a agregar, en lugar del trocito de la piel de limón, porque hoy compramos juguito de limón directo ya exprimido, vamos a ponerle un trocito de piel de canela. Vamos a ir agregando todas, todas, todas entonces las fresas que se nos están perdiendo en casita. Recuerden siempre no desperdiciar nada. Y siempre en nuestra sección Aprovechando el 100, pues son todas esas ideas, esos tips, para que ustedes aprovechen todos los elementos en casa. Incluso hemos hecho, pues, esas papitas fritas con la cáscara de sandía, con la parte blanca. Quedaron muy buenas. Si no las han hecho en casa, pues siempre la recomendación. Entonces, miren, vamos a poner a hervir. Y por acá tenemos, este era el cuchillito. No, no es ese, ¿verdad? Sí, ya sé cuál dice Dinora. Hay unos utensilios bien, pues, curiosos que te ayudan a eliminar hasta las hojitas de las fresas, ¿verdad? Bueno, siempre las fresas las guardamos lavadas y desinfectadas. Y trátenlas de secar, porque también cuando tienen mucha cantidad de agua es cuando se van descomponiendo más rápido. Le vamos a poner azúcar, porque esto es una como mermelada. Miren qué rico. Le ponen la cantidad de azúcar. También se pueden hacer mermeladas con el sustituto de azúcar. Es importante, entonces, el jugo de limón. Hablamos, el zumo de limón, cuando la fruta se está cocinando, esto le baja la cantidad de... Porque vemos que cuando ya están muy maduras, tienen baja cantidad de ácido. Entonces, equilibrará el sabor final. Entonces, le voy poniendo jugo de limón. Le pusimos el palito de canela en lugar de la piel. Si ustedes tienen la piel de limón también, que por ahí nos contabas, chef, que la piel de la manzana, la piel de limón, tiene pectina. Que también son elementos naturales que ayudan a que la mermelada se vaya. Va dejando espesando. Es una pectina natural. Es una pectina natural. La pectina nos funciona como un espesante. Nosotros vamos a agregar, aparte de esas pectinas naturales, le vamos a poner un poquito de maicena sabor fresa a nuestra mermelada de fresa. Le vamos a poner a disolver en agua a temperatura ambiente, porque recuerden que con el agua caliente se puede hacer grumos. Les recuerdo maicena sabor fresa para hacer unos postres deliciosos para los pequeños en casa. Vamos a hacer flan. Podemos hacer pues esta mermelada helado de fresa hemos hecho. Lo voy a ir agregando a la mermelada. Miren, yo tenía una adelantada, porque eso sí, esta mermelada requiere bastante tiempo. Miren cómo va, esta que tengo adelantada. ¿La ven? Y ahora vamos a agregarle la maicena para que le vaya dando ese toque espeso. Voy a bajarle un poco el fuego, se está pegando. Y así nos va a ir espesando. Agrego, miren cómo iba, de bien. Agrego maicena que le va a dar un buen espesor. Además, recordemos todas las propiedades que tiene maicena, ¿sí? Maicena sabor fresa. Tiene también crecimiento ultra delicioso, delicioso alimento para los pequeños. Bueno, entonces, en resumen, aprovechamos todas las frutas que ya se pasaron de maduras para elaborar. Jaleas o mermeladas caseras. Esta es una idea muy bonita y pueden utilizar estas. Miren qué bonita quedó, gracias a maicena. Pueden utilizar todas estas mermeladas para comerla con panito, para hacer unos panqueques. Le pueden poner también para los pasteles. Uy, cuántas recetas hay, ¿verdad? Aunque el aspecto no es muy bueno el de estas frutas, pero la fruta pasada es más dulce, por lo que se puede aprovechar muy bien para hacer estas recetas. A muchas personas, sobre todo los niños, no les gusta comerse la fruta que está aguada o pasada, ¿verdad? Porque la textura está demasiado madura. Pero no obstante, es un momento en el que la fruta está más dulce, ¿no, chef? Sí, y también pueden agarrar la fruta que está pasadita y pueden irla deshidratando para que les dure más. Y te la comes como que si fueran unos chips, ¿verdad? Uy, los bananos deshidratados son muy dulces, son muy ricos, como chips para mandar al colegio, son riquísimos. Bueno, en resumen, entonces la fruta que se está pasando es el excelente ideal para muchas recetas. Se pueden también agregar en la masa para hacer pasteles o para hacer panqueques, para hacer salsas de fruta, para hacer batidos, jugos, gelatinas y también hilados. Así que no desperdiciar nada, vamos a la pausa y regresamos con el repasando. Muy bien, la caquilla está todo listo para servir. Vamos a ver cómo termina Maya su receta, que ya está ella montando un plato. Ya sabes mi debilidad, chef. El chocolate. Salsa de chocolate en el plato. Y nos vamos a ver el repasando mientras yo voy a ver. Se nos ocurre. Ah, no, bueno, no terminé. Me faltaba unos elementos de la receta que son agregarle el yogur. Si se fijan, la receta se llama fresas con crema. Quitamos la crema porque la crema ha mucha grasa. Le ponemos yogur que sabe igual de bien y tiene mucho menos grasas, menos calorías y que a los chicos les encanta el yogur. El yogur ha sido la salvación para muchas madres que tenemos niños melindrosos, ¿verdad? Buen alimento, además muy digestivo. No le agrego azúcar porque la mermelada ya tiene azúcar. Lo que sí le voy a agregar son unas hojitas de hierbabuena que las voy a poner picaditas. Las mezclamos y ya solo nos queda ver cómo montamos. Veamos entonces el repasando, por favor. La mermelada va muy bien. Para fresas con crema y banano colocamos en una ollita las fresas, el azúcar, la maicena sabor fresa disuelta en el agua. Ponemos al fuego unos cinco minutos y entonces agregamos el jugo y la piel de limón. Dejamos que se cocine hasta que forme una mermelada. Apartamos del calor y ponemos a refrescar. Aparte en un tazón agregamos los bananos, el yogur y la hierbabuena picada. Agregamos las mermeladas y las almendras. Hierbabuena. Miren cómo va. Hierbabuena cae en los bananos. Pueden ustedes sustituir el banano por alguna otra fruta que más les guste a sus hijos. Por ejemplo, si es una manzana. Y acompañamos con un jugo de naranja recién exprimido porque dicen que la vitamina C es muy volátil y tiene que ser recién exprimido para que funcione. Bueno, voy a mezclar entonces el bananito con el yogur y ya para montar vamos a agregarle un poco de mermelada por encima. Pero vamos a ver cómo va ese montaje de nachos, por favor. Miren, estos los vamos a montar muy fácil. Por acá tengo ya un plato de nachos, ¿sí? Vamos entonces a poner, primero le voy a poner pollo, ¿sí? Aquí no somos, qué poquito pollo, ¿no? No vale pollo porque son unos... Bastante. Qué nachos, ¿sí? Ponemos pollito. Vamos a poner un poquito pico de gallo. Miren qué rico. Qué linda la música, producción. Voy poniendo un poco de estos frijolitos. Miren qué cosa más rica, sí, en todos lados. Porque ponemos así en el centro, no cae bien. O sea, no es que caiga mal, que solo no se dispersa bien. Miren. Nadie es monedita de plata para caerle bien a todo mundo. Ponemos otra vez, otro poquito de poquito de gallo para que se haga notar. Pongo el resto del pollo que dejé acá para decorar. Pollito. Vamos ahora con mi salsa de queso casera preparada por el chef Mario. Que se ve buenísima. Miren qué cosa más. ¿Se les antoja, mis compañeros? Sí. Y por último... Alistándonos para el convivio, dice nuestra productora. Y por último poner... Chef, y si quieren ganar en casita con embutidos fried, ¿qué tienen que hacer? Para embutidos fried, tienes que mandar una receta a ganas con... Miren, que solo hay que dar el visto. Ganaconsecretosdecocina.com para ganarte el producto fried. ¿Qué está? Para estas fiestas, buenísimo. Para estas fiestas está genial, es cierto. Y para ganar con Alsaza, si quieres ganar utensilios con Alsaza, pues envíanos una fotografía. Ganaconsecretosdecocina.com en tu arbolito de Navidad. Miren, miren cómo con nuestra mermelada casera le vamos a poner un poquito aquí a su lado. Y un poquito por encima. Qué rico. Una merienda muy nutritiva. Y para terminar, las almendras en lascas o en trocitos, como ustedes prefieran. Las vamos a romper un poquito. Y nos vamos porque hay que montar ya la mesa. Miren qué rico quedó. Nos vemos mañana. Vamos a ver el próximo menú. Tenemos para mañana, mi gente, teléfono mail 1-800-1-135-3837 y consumidor arroba sac-undirever.com Página en internet www.secretosdecocina.com Y el menú para mañana es crema de ajo y brócolos. ¿Esto para el frío? Buenísimo. Y para la gente que le gusta la buena comida, ceviche de verdura. Así que, nos vemos mañana, mi gente. Un abrazo. Coman rico. Adiós. Amense. Pásamos. Amén.